Esperamos que hayan disfrutado de esta nueva edición 2018 Tus amigos, del ritmo salvaje SILVA NIGRA Muchas gracias por ese gran apoyo, Club de Fans Para todos, con nuestro cariño y nuestro respeto Muchas gracias Primero me la llevo y luego me caso Me dirá no me atrevo, pues es un fracaso Primero me la llevo y luego me caso Me dirá no me atrevo, pues es un fracaso Me mira como un mono que al fin se escapó Un circo muy lejano y así que atrapó Me mira como un mono que al fin se escapó Un circo muy lejano y así que atrapó ¿Qué cuál es mi trabajo? ¿De qué me dedico? Estoy de los de abajo, soy hombre rico Pequena en mi familia, que de donde estoy Si tengo coche nuevo, cuando el camión Primero me la llevo ¡Ey! ¡Ándale, Reino Osorio! ¡Millenagado, saludos! ¡Cuba! Primero te la llevo y luego averigua Me lo dicen mis tatas, mi nana y mi tía Primero te la llevas y luego averiguas Me lo dicen mis tatas, mi nana y mi tía No faltará un petate y un taco de sal Para los chipayacos que luego vendrán No faltará un petate y un taco de sal Para los chipayacos que luego vendrán ¿Y cuál es mi trabajo? ¿De qué me dedico? Si soy de los de abajo, soy hombre rico Que tiene mi familia, que de donde estoy Que tengo coche nuevo, cuando el camión Primero me la llevo ¡Uy! 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 ¡ Que cual es mi trabajo Que a que me dedico Que soy de los trabajos Soy hombre rico Que tiene mi familia Que de donde soy Si tengo coche nuevo O ando en camión Primero me la llevo Música Esto ha sido todo Silva Igna Música Música Viene la música Sigue en ambiente Sigue bailando